¡Hola gente! ¿Y tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y estoy en Live Topia, pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros, además de todas mis redes sociales que también estarán saliendo en pantalla. Y muy importante, mi servidor de Discord ya que por allí podréis hablar conmigo y además podéis hablar entre vosotros. Y también súper importante, mi nueva camiseta en el canal, que tendréis el link en la descripción para comprarla. Y si lo hacéis, me gustaría ver vuestras fotitos con ella, así que podéis subirla tanto a Twitter o Instagram y etiquetarme como arroba-mari-calma. Dicho esto, estamos en Live Topia porque como ya sabéis, los martes y los viernes suelen añadir una actualización. Los martes suelen ser una actualización pequeñita y los viernes es una actualización mucho más grande. Hoy estamos a viernes y tenemos la actualización número 85. Y tenemos lo siguiente. Ya es hora. María Carey ya está lista para la Navidad. ¿Eres? Bueno, esto está un poquito mal traducido, pero bueno. A partir del 21 de diciembre a las 7 p.m. EST, 22 de diciembre a las 12 a.m. GMT, su concierto Winterworlder se transmitirá en vivo exclusivamente en Live Topia durante 4 días consecutivos, a la misma hora todos los días. Asiste al concierto y obtiene regalos de avatar exclusivos de ella. ¿Ves el árbol de Navidad al lado del escenario? Completa la búsqueda del tesoro y obtiene un artículo de avatar especial. Winter Pass de María Carey con muchas sorpresas. Los artículos de avatar premium de María Carey se lanzarán hoy con una ventana de venta de 24 horas. Se convertirán en artículos limitados revendibles. Más secretos de Live Topia. Vale, es solo de los artículos de avatar premium de María Carey se lanzarán hoy con una ventana de venta de 24 horas. Se convertirán en artículos limitados revendibles. Vale, tenemos el nuevo pase de María Carey que es este de aquí, ¿vale? Ya lo tengo comprado para poder grabar este vídeo que es una lujosa y exclusiva mansión, tiara y vestidos exclusivos de María Carey, limusina, motonieve y trineos exclusivos de María Carey, portada de paisaje invernal con la firma de María Carey y una varita mágica exclusiva. Esto es todo lo que trae el pase y si no me equivoco está a 699 Robux. Así que, bueno, entiendo que obviamente no todo el mundo va a poder acceder a ello. Así que voy a hacer un sorteo, ¿vale? Un sorteo de un pase de... Bueno, sí, un pase de María Carey, ¿vale? Del pase invernal de María Carey para que podáis disfrutarlo vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis los mismos requisitos que tenéis que tener es estar suscritos al canal, dejar en los comentarios muy importante, este paso es el más importante, dejar en los comentarios por qué queréis el pase de María Carey en la Itopia y, bueno, luego obviamente seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter y en Instagram. Esas dos que me podéis encontrar como arroba-maricano. Dicho esto, ya ha anunciado el sorteo, queda abierto y finalizará el 31 de diciembre, ¿vale? Y el 31 de diciembre pues podréis tener el pase este de aquí, con todas las cositas de María Carey, anunciar el ganador o la ganadora el 31 de diciembre. Bueno, igual un poquito antes, pero bueno, fecha máxima 31 de diciembre, ¿vale? Ya os iré avisando, ya sabéis, por la pestaña de comunidad. Y pues ahora tenemos esta búsqueda de aquí, que es buscar como tres objetos que están escondidos por el mapa y simplemente tenemos que encontrarlos. Pero voy a hacer un pequeño corte, voy a investigar un poquito porque me interesan varias cosas que se han dicho aquí y ahora enseguida volvemos. Vale, chicos, pues ya estoy aquí investigando un poquito, aunque para vosotros ha sido nada un segundo, para mí ha sido un ratito, ¿vale? Ya lo tengo todo claro, entonces lo que se estaba diciendo. El artículo que se puede comprar en Roblox y que podéis usar tanto en Roblox como en Lifetopia es este de aquí, si no me equivoco, que como veis sale aquí abajo obtenido porque es como un traje que se puede comprar. Este es el que viene del pase, que es el traje que utilizará María Carey en el concierto de Lifetopia. Después tenemos varios complementos como esta tiara de aquí, bastante... Este también se puede comprar, de hecho. Así que, bueno, tenemos varias cosas y, bueno, la verdad es que está bastante bien. Vale, y ahora sí vamos a lo importante que es la búsqueda de esto de aquí. Entonces, si no me equivoco, encuentra tres bastones de... ¡Ay! Tres bastones de caramelo. Para conseguir un regalo especial, ¿vale? Y nos da la pista el camión de helados. El camión de helados. Vale. Pues nada, voy a investigar un poco y en cuanto lo sepa os digo algo, ¿vale? Así que investigo y nada. Ahora volvemos y os enseño dónde está todo y cómo podéis encontrarlo. Vale, chicos, pues como habéis visto antes, lo que nos piden es encontrar tres bastones de caramelo. Así que el primero lo tendríamos aquí. Abro el mapa para que lo veáis. Y estamos justo en esta piedra de aquí, como marrón que se ve en el mapa. Este sería el centro, pues aquí estaría el primer caramelo. Así que lo agarramos y ya tendríamos un caramelito. Vale, chicos, pues el siguiente caramelo lo tenemos en la bolera. Ya habéis visto que las fotos de antes nos enseñan los sitios donde tenemos que ir. Primero hemos ido al globo este, no sé cómo se dice. Al globo, básicamente, que estaba en la piedra que os he dicho. Ahora vamos aquí, que es la bolera, que antes nos marcaba el bol en las cartas. Y la bolera está justo aquí, ¿vale? O sea, en el mapa, básicamente. Y lo único que tenemos que hacer es entrar. Y aquí a la izquierda tendremos nuestro segundo caramelo. Así que ya solo nos falta uno. Vale, chicos, y el último, que me ha costado un montón, pero un montón conseguirlo, está aquí, ¿vale? Esta sería la zona del mapa, aquí justo en la playa, ¿vale? Aquí estoy, este sería el centro, pues aquí está el tercero. Así que lo agarramos y ya tendríamos los tres caramelos. Voy a ir hacia el centro y ahora os voy a explicar por qué no tengo el rojo. Porque he seguido investigando un poquito más y entonces he perdido el rojo. O sea, no es que lo haya perdido, sino que lo he colocado en su sitio y ahora no lo puedo recuperar. Así que, bueno, os lo voy a enseñar. Venimos al centro y lo único que tenemos que hacer es colocar los, digamos, los dulces en el árbol. Da igual dónde, realmente, creo. Efectivamente, aquí está. Y nos regalan un McVine de María Carey. Puedes usarlo desde la página de Roblox en Avatar. O sea, nos regalan un gorro que podemos usar en realidad, de verdad, en Roblox. O sea, no es solo para la historia, sino que es para todo Roblox. Y es de la colección de María Carey. Así que, bueno, ahí tenemos el súper regalo. Y ahora lo único que nos queda de esta actualización es la casa. La nueva casa que es también del pack de María Carey. Así que nos vamos a hacer TP. Aquí estamos. Y sería, o sea, esta. Fijaros qué prestigiosa es y qué bonita. Todo de oro así, bien chulo. La verdad es que me gusta un montón. Así que voy a hacer el tour bastante rápido. Aunque ya sé que muchos de vosotros no podéis tener la casa. Porque sé que es muy caro, lo sé. Y por eso estoy haciendo este vídeo. Para que todos los que no podáis tenerlo, os lo enseño. Porque sé ese gusanillo de lo quiero, ¿sabes? Y no poder. Entonces lo entiendo perfectamente. Así que aquí estoy yo para enseñároslo. Y voy a hacer un pequeño tour. Y después al final del vídeo os enseño la habitación secreta. Así que, bueno, nada más entrar tenemos por aquí el comedor. Junto con la cocina. Fijaros qué bonito todo. Y que es que me encantan los colores y todo. Por aquí tendríamos el salón de, digamos, la sala de estar. Pero sin televisión. Solo como sofás, digamos. Por aquí tendríamos una estantería. Después por aquí en esta zona tendríamos como otro pequeño salón. Para cuatro personitas. Por aquí tendríamos otra sala de estar. Esta vez con televisión. Fijaros qué bonito. Con las fotos del mundial y todo eso. Y creo que no me dejo nada. Bueno, por aquí tendríamos las cositas estas para colocar nuestros coleccionables. Y de esta planta ya estaría. Así que nos vamos a la segunda planta. Y nada más subir tenemos un piano bastante amplio que ocupa todo esto. Pero como veis aquí tenemos una barandilla. Que podemos verlo de abajo. Aunque ya estáis viendo que es un poco difícil de acceder. Así que mejor no pasar. Después a la izquierda tenemos una habitación. Fijaros qué bonita es. Y bueno, sin más, ¿no? La habitación es como todas. Tenemos su escritorio con su ordenador. Su cama, su cuna de bebé, su armario. Por aquí tenemos un pequeño como vestidor, digamos. Por aquí tenemos el baño. Que es, bueno, pues lavamanos, retrete y bañera. Sin más, bastante chulo. Después, después, después. Por aquí tenemos otra habitación más. Es exactamente igual que la otra. Simplemente que, bueno, pues del otro lado, ¿no? Básicamente tenemos por aquí la televisión, la cama, el TPA, la TPA miniatura. Por aquí tendremos otro vestidor igual. Y por aquí tenemos el baño, pues con lavamanos, retrete y bañera. Como lo otro, básicamente. Y esta sería la segunda planta. Así que pasamos a tercera y última planta, que es esta de aquí. Como veis, es una terraza que ocupa casi todo. Por aquí tendríamos la zona de barbacoa, con la mesa para comer con la barbacoa. Por aquí tendríamos un par de hamacas para tomar el sol. Ya veis, sin más. Y, bueno, este pequeño techo también para resguardarnos en casa de lluvia. Y por aquí tendríamos como una especie de despacho. Que es como un despacho privado. Y yo supongo que es como el despacho de María Carey, ¿no? Ya que esta casa es de ella. Y sería, pues, esto de aquí. El despacho, ¿no? Con su mesa, su silla, sus sillones, otro sillón, la chimenea. Y, bueno, un par de cositas más que no tienen mucha más importancia. Y eso sería todo lo de, digamos, la casa. Así que ahora voy a pasar a la habitación secreta, que es lo más esperado. Y ya veréis que es muy sencillo porque habéis visto cosas durante todo el tour por la casa que obviamente se han visto mucho. Ahora sí, vamos a ver la casa. Y disculpad si voy muy rápido, pero es que no quiero que el vídeo se haga muy largo. Y, obviamente, un tour por una casa no es tan importante como es, por ejemplo, enseñaros la habitación secreta. Así que para ello, como habéis visto, hay un montón de números escondidos por toda la casa. Así que vamos a ir por orden y los más sencillos... Bueno, no, va. Nos vamos a quedar acordados sobre todo del color y del número, ¿vale? Tenemos el número 1, que es el azul. O sea, azul lo, digamos, lo enlazamos con el 1, ¿vale? Entonces sería azul 1. Después vamos a la primera planta y tendríamos, por aquí, perdón, el verde, el 6, ¿vale? Azul 1, verde 6. Después salimos por aquí y justo aquí arriba tendríamos otro 6, aunque no sé si es 9 o 6. Es que es difícil, ¿eh? Va, voy a decir que 9, ¿vale? Rojo 9, repetimos. Azul 1, verde 6, rojo 9. Y si no es 9 es 6, ¿vale? Pero claro, como están al revés, pues eso. Y el último que nos falta, que son 4, está en la segunda planta en esta habitación de aquí. Y lo tenemos justo aquí, que es el amarillo y el 0. Entonces, para colocarlo todo bien, simplemente tenemos que venir aquí. Y tenemos una caja fuerte, así que colocamos, este era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este el 0, este el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este el 1, y aquí se abre nuestra, pues digamos, nuestro, ¿cómo se dice esto? Nuestra caja fuerte, que no me salió el nombre, perdón. Y tenemos una estrella. Una estrella que, la verdad es que me estoy oliendo dónde va. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Así que dejadme un momento investigar a ver si es lo que estoy yo pensando. Y si es, os lo enseño ahora mismito. Vale, pues ya he descubierto dónde va. Lo que pasa es que me he equivocado y lo he hecho y ahora no lo puedo recuperar. Así que os lo voy a enseñar. Simplemente en la casa, en la fuente, digamos esta de aquí. Tenemos que colocar la estrella justo encima, ¿vale? Justo aquí, ¿vale? Aunque ahora no me deja, pero bueno, ya veis que sí se puede. Así que se coloca y entramos a nuestro portal. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Vale? Vale, y nos da como salto. Vale, vale. Y ya tenemos nuestro regalo puesto. No me lo creo. Y abrimos nuestro regalito súper merecido. Por favor, que sea algo diferente. Bueno, una oveja, ¿no? Una cabra. No, una oveja. Bueno, pues aquí tendríamos nuestro regalo. Y ya veis que esto es como una fuente como la que había allí. Así que bueno, la verdad es que está bastante bien. No me voy a quejar. Y ya está. Creo que esto sería todo. Creo que lo he enseñado todo. Ha sido bastante complicado porque se han retrasado casi dos horas en la actualización. Así que lo he tenido que grabar ahora antes de nada. O sea, literalmente he entrado y lo he grabado. Así que perdón, se ha sido un poco desastre. Pero creo que os lo he podido enseñar todo. Y creo que ha quedado bastante claro. Así que me podéis dejar en los comentarios qué os parece esta actualización. La verdad es que a mí me gusta un montón. Sobre todo que esté enfocada a la cantante María Carey. Así que bueno, ya sabéis. Puedes dejar vuestra opinión en los comentarios. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Mi Twitter, mi Discord, mi perfil de Instagram, mi perfil de Roblox. Todo lo tenéis en la descripción. Os quiero un montón. Y... ¡Chao!